Estos últimos días el volcán Popocatépetl se ha mantenido activo. Según el CENAPRED, el semáforo de alerta volcánica para el volcán Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2, por lo que para Tlixco no presenta un riesgo mayor ni caída de ceniza. Así lo dio a conocer César Acosta Ramírez, coordinador de protección civil y bomberos, quien además pidió evitar acercarse a las faldas del volcán. El volcán Popocatépetl ahorita lo encontramos en fase amarillo 2. No estamos corriendo ningún riesgo, para fortuna de todos. La pluma o la nube se está dirigiendo a direcciones hacia Tlaxcala. Esta pluma está conformada ahorita con gases, lo que es ceniza y agua, pero ahorita no tenemos ningún alto riesgo, el comportamiento ha sido el mismo. Tenemos aproximadamente 1.500 minutos de sonido o zumbido de él. Entonces, para lo que ahorita consta, todo sigue igual. Entonces, ahorita nosotros no corremos el riesgo de caída de ceniza. ¿Qué hay que estar precavidos en la situación? Sí, hay que constar con nuestra mascarilla y en caso de que la veamos, pues lo mismo que se ha dicho siempre, usar algún anteojo, no salir en la casa, tapar las salidas de aire con toallas húmedas y no limpiar nada con agua, simplemente barrerla y apartarla para que se pueda retirar en caso de que cayera, pero ahorita no ha sido el caso. Se está comportando debidamente bien el volcán. Lo que sí les pedimos es que la gente no vaya ni colinde a sus faldas, no haga estas rutas de camionetas o de motos o bicicleta y hay que estar precavidos ante la situación. Agregó que a partir de las 7.30 de la mañana, las páginas de seguridad pública comparten cuál es el estado en el que se encuentra el volcán y pidió estar atentos e informados por medios oficiales. Si nos metemos a las páginas de seguridad, ahí van a encontrar diario el reporte del volcán y del clima como se encuentra el día de hoy y lo que nos podemos esperar. A partir de 7.30 de la mañana se pueden meter a las páginas y con todo gusto pueden encontrar esa información. Finalmente pidió a los locatarios revisar las estructuras metálicas donde están colocadas las lonas de sus negocios, ya que por el viento puede llegar a provocar un accidente al aflojarse las estructuras. Ahorita hay que tener mucho cuidado. Se quisieron formar dos ciclones, entonces tenemos el Pacífico y el Atlántico. Afortunadamente ya no se formaron, pero a veces tenemos ráfagas de viento. Hay gente que usa estructuras metálicas con lonas que tienen en la calle y este viento hace que se aflojen un poco las estructuras. Me gustaría invitarlos a que chequen bien sus estructuras, que queden bien fijas para que no se vayan a caer y pues le puedan pegar a alguien. Hasta donde nosotros sabemos, o sea, cuidarnos de ese tema. Cuando gusten están las oficinas de bomberos, Protección Civil y Bomberos y ya los podemos atender con mucho gusto. Redes sociales 911 o en mi número personal, que es el 2229-5407-55. Para STV Puebla, Olimpia Paredes.